... ...es un programa que ya empezamos con una experiencia piloto... ...hace un par de años y que cada año pues afortunadamente va más. Supone un incentivo para estas personas que tienen ciertas dificultades... ...la discapacidad intelectual y que bueno a través de este programa pues... ...digamos muestran sus capacidades y de eso pues el municipio se beneficia ¿no? ... ...llivo ya mucho años trabajando aquí, pues bien. Yo de todo un poco, hacer fotocopias, escanear, para repartir carpetas. A que nos va, a que pueda seguir con mi gente, estar con los compañeros... ...siempre hacemos comida y cosas así. Llego, tengo unos buenos días y ya me pongo yo a trabajar para donde sea. A ver, ya hay agua, le he puesto de agua, le he dado agua. Hago copias, me han mandado tareas de un sitio a otro. Trabaja mucho, te ayuda, de hecho la nuestra es que es muy trabajadora. Ella es todo trabajo administrativo, trabajo administrativo y la verdad que la gratificación es extraordinaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!